Fueron más de 10 horas que Kelly Hilario Tejada, de aproximadamente 19 años, ha tenido que soportar las bajas temperaturas en Ticlio, por las largas colas de los vehículos que tuvieron que detenerse por la cristalización de la carretera central, la neblina y las heladas. La fémina, que viajaba a la ciudad de Lima, provenía de San Martín de Pangoa, una zona bastante cálida. Lamentablemente por las bajas temperaturas y la altura de Ticlio, que sobrepasa la altura de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, Kelly sufrió un desmayo, después para que empiece con convulsiones. La desesperación fue mayor para su madre, que viajaba a su lado, pidiendo auxilio temiendo de que su hija pierda la vida. Afortunadamente viajaba en el mismo bus de la empresa Turismo Central, un médico que le socorrió con los primeros auxilios y la respiración de boca a boca, manteniéndola con vida. Nuestro equipo de prensa llamó inmediatamente a la unidad policial 105 para socorrer a la joven que al parecer estaba muriendo por falta de oxígeno. Después de cinco minutos, un patrullero de la policía de carreteras logró la evacuación de la mujer al centro de salud más cercano, Casapalca.